Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado También se está madura Esfuerzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Tu Cristo es la vida y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las águas Tu vida en la mar Y será Y en la tierra de su gloria Se cubrirá Como las águas No hay otro nombre Dado a los nombres Es Jesucristo Es Jesucristo Es el Señor No hay otro nombre No hay otro nombre Dado a los nombres Es Jesucristo Es Jesucristo Es Jesucristo Es Jesucristo Vamos Y será Ah, ah Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Ah, ah Como las águas Tu vida en la mar Y será Ah, ah Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Ah, ah Como las águas Tu vida en la mar Levántate Señor Y tienes por ti o tus enemigos Oh sí Señor Vamos iglesia Cantemos Levántate Dígalo Levántate Señor Levántate Dígalo Levántate Señor Levántate 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 Señor Vamos Voy adelante De ti Tu enemigo Se dispensa Delante de ti Todos aquellos Que se abonece Tu presencia Tu presencia Tu presencia Reinará Sobre todo el misterio Tu presencia Reinará 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 Sobre todo Principado Sobre el Principado Sobre el Principado Sobre el Potencia El Temor Espíritu de Maldad Espíritu de Rencón Espíritu de División Espíritu de División Espíritu de Empermedad Espíritu de Enfermedad Espíritu de Rebelión Espíritu de Unión Espíritu de Impermedad Espíritu de Infermedad Espíritu de Enfermedad Vamos Tu presencia Reinará Sobre todo el eterno tu presencia reinará, gobernará sobre todo el Principado. Tu presencia reinará, sobre todo el eterno tu presencia reinará, gobernará sobre todo el Principado. ¡Y cantemos! ¡Aleluya! ¡Vamos, iglesia! ¡Cance! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Sigue usted, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Yo celebraré, cantaré Señor, cantaré cantito nuevo Yo celebraré, cantaré Señor, cantaré cantito nuevo Gloria, alabaré, cantaré cantito nuevo Gloria, alabaré, cantaré cantito nuevo Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Vamos, con sus palabras así Grande es el Señor, Creador del Universo Canta y danza, alegría de pronto De felicidad, el corazón nos lleva Grande es el Señor Grande es el Señor, Creador del Universo Canta y danza, alegría de pronto De felicidad, el corazón nos lleva Grande es el Señor Oh, 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 Oh Oh, sana, altísimo, grande es el Señor Oh, sana, altísimo Oh, sana, altísimo Oh, sana, altísimo, grande es el Señor Vamos, con sus palmas Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza, rey que vienes pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza, rey que vienes pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor Oh, sana, altísimo Oh, sana, altísimo Oh, sana, altísimo Grande es el Señor Oh, sana, altísimo Oh, sana, altísimo Oh, sana, altísimo Grande es el Señor Cantaré al Señor por siempre En su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre En su diestra es todo poder Me dice Echaba la mar Que nos perseguí Pinete y caballo Echaba la mar Echaba la mar Que nos perseguí Pinete y caballo Echaba la mar Echaba la mar Los carros preparados La 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 ¡Suscríbete al canal!